Las aflicciones de esta vida No se pueden comparar Con la gloria venidera Que Jesucristo nos dará Carácter nuestro dos Una victoria es En mí se borcará Oh sí, en el duro batallar Carácter nuestro dos Una victoria es En mí se borrará Oh sí, en el duro batallar Para poder reinar Tengo que ser un vencedor Que al enemigo de mi alma A mi carne y a Satan Carácter nuestro dos Una victoria es En mí se borrará En mí se borrará Oh sí, en el duro batallar ¡Aleluya! ¡Sí, señor! 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 Carácter nuestro dos Carácter nuestro dos Una victoria es Una victoria es En mí se borrará En mí se borrará En mí se borrará ¡Ah sí, señor! En él se borrará En mí se borrará ¡Sí, señor! En el duro batallar ¡Aleluya! Oh, give me the praise this evening, amen. Hallelujah, hallelujah.